qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar este cómo sacarle la semilla a este chile que se llama diente perro es una manera práctica de cómo sacarle la semilla a los chiles pequeños como este chile que se llama diente perro a chiltepín al que nosotros denominamos chiltepé así también a lo que es el chile cobanero y muchos chiles que son pequeños que la verdad es un poco difícil poder sacarles la semilla tanto cuando están maduros como cuando ya están secos como ustedes pueden darse cuenta si lo queremos sacar por mí por cada chile este sería muy peligroso sacarlo ya que el chile es demasiado picante y por lo tanto podría quemarnos hasta quemaduras de segundo grado lo cual se ve muy difícil y poder estar así y poder hacerlo con la mano muchas veces se recomienda con guantes sin embargo va a ser muy difícil de poder sacarlo por por cada por cada semilla entonces utilizaremos este este aparativo que ya casi quedó obsoleto ya que nunca se utilizaban todos los que lo que son de campo y tienen muchos años de vida saben que esto sirvió hace años como un colador para poder hacer ensaladas de tomate entonces ahora vamos a utilizar esto para poder sacar la semilla esto se secó durante 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 ocho días al sol y vean ustedes como todo el seco y no vamos a tener ningún inconveniente para poder agarrar los minutos está saliendo los está saliendo la semilla y esto aquí estará muy bien ya que como está bien seco tampoco la semilla no afecta salió toda la semilla y sacaremos la cascara y después seguiremos colando aquí ya terminando de sacar la semilla aquí ya tenemos la semilla bien lista para ir a la germinación ahorita les voy a demostrar este donde tengo ya el semilla de chile que lo germiné hace ocho días ahorita esto lo voy a volver a hacer pero primero les voy a enseñar este donde está lo que ya germiné hace ocho días hace ocho días sembré estas semillas de chile como ustedes pueden darse cuenta lo hice el mismo procedimiento que como les demostré para poder sacar la semilla aquí ya los ya tiene ocho días de que se llevó aquí a la tierra como ustedes pueden darse cuenta aquí ya está el resultado de que comienza a nacer aún falta porque terminen de nacer los demás ya que hay algunas que se van un poquito más profundo y cuesta un poquito más en su germinación pero para ustedes poder germinarlo estos tienen que hacer muy pequeños la perforación ya que si lo hacen muy profundo esto puede ahogarse y por lo tanto ya no germinará únicamente aquí siempre les daré el seguimiento de cómo es el resultado y cómo es la siembra de este chile cuando ya puede llevarse al campo de cultivo